Buenos días. No sé, pero pues ahí justo ahí miramos entonces que... Esperen un segundo. Ah, estoy con la pestaña primero. Listo. Buenos días. Buenos días. Voy a empezar a llamar a la lista, chicos. ¿Listo? Porque tenemos poquito tiempo. Tenemos solo 25 minutos. Listo. Entonces, Luisa Alfonso. Presente. María Andrade. Presente, profe. Juan David Arevalo. No está. ¿Así está? ¿Así está? Arley Arisa. No está, Arley. Arbey Benavides. ¿Tampoco? Yulitza Betancur. Presente. Presente, listo. Angie Campo. No está Angie. Zaira Cardona. ¿No está Zaira? Valentina Carvajal. Presente, profe. Listo. Karen Casallas. ¿No está Karen? Presente. Ah, sí está Karen. Listo. Dana Chacón. No. Ingrid Cristiano. ¿Tampoco? Juan Pablo de la Hoz. Presente. Sara Díaz. Presente. Nicole Díaz. Presente. Gerardo Figueredo. No está. Lilo Flores. Presente, profe. Diego Galvis. No está. Emanuel Garcés. Presente, profe. Lindsay Garzón. Presente, profe. Juan Pablo González. Presente. Laura González. ¿No está Laura? Joiner Herrera. ¿Tampoco? Juliana Jula. Presente. Juana Manzur. Presente. Lisby Martínez. No está Lisby. ¿Perdón? ¿Kevin? Bueno, listo, Kevin. ¿Cómo así? Escucho raro esa voz. Daniela Pardo. Dayana Parra. Presente. Dayana Lisieta. Bueno, Daniela no está. Dayana sí. Saray Pérez. Presente. Está, sí está. ¿Presente? Sí, ya lo escuché. Ya te escuché, ya te escuché. Verónica Ríos. ¿No está Verónica? Giselle. Profe, perdón, es que yo tengo problemas con el odio y pues se me va como a los 30 segundos después de que yo hable. Bueno, bueno, tranquila, tranquila. Ya diga que ya está en la asistencia. Giselle Rojas. ¿No está? Presente. Está, listo, gracias. Sara Saenz. Presente. Laura Zanabria. ¿No está Laura? Michael Tavares. No ha llegado Michael, bueno. Valentina Torre Negra. ¿No? Diego Torres. Presente, profe. Listo, Diego. Alisson Vargas. ¿No está, Alisson? Joseph Zambrano. Presente, profe. Listo. Y Charit Zamora. Presente, profe. Creo que ahí llegó la rectora. Profe, qué pena. Sí. Lo que pasa es que pues no había ingresado por problemas también de conexiones, que tengo el internet malísimo. Mi, mi profe Ángela, buenos días. Buenos días. A ver, chicos. Profe, regálame cinco minuticos, ¿vale? Señora, tranquila. Bueno, primero que todo, muy buenos días, mis muchachos de noveno. Ya estamos terminando nuestra básica secundaria y quiero felicitarlos porque de verdad que este curso es un curso muy juicioso. Quiero felicitar a esos estudiantes que se pusieron pilas, pilas, pilas en el segundo periodo y no se quedaron en plan de mejoramiento, ¿cierto? Y los quiero seguir invitando para que sigan siendo los mejores, para que sigan peleando por ese primer puesto. Porque es que yo sé que todos quieren ocupar el primer puesto, ¿cierto? Y eso de verdad que para nosotros es de agrado. Y no se me vayan a quedar cortos. Ustedes no me pueden decir, ay, no, yo ya no quiero el primer puesto. No. Vamos a seguir siendo los mejores, por un lado. Por otro lado, sí quiero como recordarle a nuestros muchachos de que llevan, tenemos un grupo más o menos de 13 estudiantes, miren bien, 13 estudiantes que se quedaron en plan de mejoramiento. Entonces, eso sí me preocupa. Me preocupa porque es un curso que nosotros hemos visto que su nivel académico es muy bueno y esos muchachos que se me vienen quedando periódicamente, hicimos como un examen de conciencia y siempre son los mismos. Entonces, necesito que para el tercer periodo y cuarto periodo ninguno de los estudiantes se me quede. Recuerden que ahorita perder una asignatura, eso nos va a generar perder puntos. Recuerden que finalizando año tenemos que tener 280 puntos, ¿cierto? Y como yo les decía aquí a los coordinadores y a los profesores, es importante, importante que ustedes se comprometan y entiendan que finalizando año deben tener 280 puntos. 180 puntos para ser promovidos. Si en este momento ustedes en el primer periodo sacaron 70 y en el segundo periodo me sacan 50, son 120 puntos. Imagínense, ya para el tercer periodo a ustedes ya les faltaría 160 puntos, tendrían que tener la materia sobre 80, y miremos que sacar 180 siempre es difícil. Hemos visto el compromiso por parte de muchos estudiantes, pero por otro lado no. Acuerden que yo les di un plazo, la rectora les dio un plazo ese día para que aprovecharan y entregaran todos los trabajos que ustedes tenían pendientes. Pero muchos de ustedes no lo aprovecharon y miramos las consecuencias, que ustedes ya saben que esos 13 estudiantes están peligrando. Si estuviéramos finalizando ya el año, pues esos 13 estudiantes estarían perdiendo el año. Entonces, uno de los requisitos, profe Ángela, me va contando cuántas actividades deben presentar de biología para tomar ese ejercicio. ¿Listo? Mientras que voy hablando. Entonces, muchachos, ¿qué les cuento? Uno de los requisitos primordiales es que ustedes se tienen que colocar al día con todos los trabajos que tienen pendientes. ¿Por qué? Porque se lo debemos a nuestros compañeritos, a nuestros estudiantes que siempre hacen todos los trabajos, ¿cierto? Nosotros no podemos venir a felicitar a un estudiante que finalizando periodo solamente presente un plan de mejoramiento con una guía. No. Entonces, el requisito es que se pongan al día con todos los trabajos atrasados. Entonces, vamos a partir desde el ejemplo de la profesora Ángela. Prove Ángela, ¿cuántos trabajos tenían que presentar este periodo? Once trabajos. Muy bien, once trabajitos. Entonces, un ejemplo, Arley, te agradezco que tengas la cámara prendida, que chévereza es la actitud. Entonces, un ejemplo, Arley llegó y presentó cinco trabajos nomás. ¿Cuántos trabajos te hicieron falta, Arley? Estoy dando un ejemplo. ¿Cuántos? Seis. Exacto, lo felicito. Seis trabajos. Entonces, Arley va a ser un niño muy comprometido y va a presentar los seis trabajos, más el trabajo nuevo que le va a dar la profesora Ángela, que es la guía de recuperación. Entonces, vendría a ser, ¿cuántos trabajos faltarían? Siete trabajos. ¿Sí me entendieron? Ese ejercicio lo deben hacer ustedes. Un ejemplo, la señorita Dana, aquí Dana que también prendió la cámara, qué chévere. Entonces, llega Dana, me dice, uy, Dana, está toda bonita, toda bien peinada. Entonces, Dana me dice, rectora, imagínese que me quedé nivelando. No sé si te quedaste nivelando, no sé, no sé. Porque no tengo los nombres presentes o antes tengo la cantidad, tres estudiantes. De esos tres estudiantes, su merced está ahí, un ejemplo. Me dice, rectora, imagínate que yo me quedé en español, sociales, inglés, naturales. No sé, quedó en todas. Pero en todas debe dos, tres trabajos, cuatro trabajos, así sucesivamente. Pues al sumar me dan mi treinta trabajos atrasados. Te hago yo la pregunta, esos trabajos, ¿quién tiene la culpa por haberse atrasado? ¿La profesora, los coordinadores, la rectora o el estudiante o su mamita? ¿Quién? Nosotros como estudiantes. Muy bien, Dana. Ustedes como estudiantes. Yo no puedo ir a echarle la culpa a la mamá. Decirle, mamita, es que usted tuvo la culpa que su hijo se atrasara en treinta y cinco trabajos. No, señor. La mamita no tiene la culpa. La mamita ya no sale, son canas. Porque nosotros, ¿qué hacemos si un estudiante no hace los trabajos? La responsabilidad de los trabajos, de las evaluaciones y de la parte académica, es únicamente de quién? De ustedes como estudiantes. Entonces, esos tres estudiantes que vienen como tortugas, ¿cierto? Entonces, esas tortuguitas, toca venirlas jalando todos los periodos. ¿Se han visto esas tortugas? Las jalamos, las jalamos. Entonces, ahí es donde yo los invito, muchachos. De que ahí no es culpa de ninguno, sino únicamente de ustedes. ¿Listo? Les di varias opciones en el segundo periodo. Les pusimos para que les bajaran el ritmo de las tareas. Y yo sé que se ha mejorado porque ustedes no me volvieron a escribir, ni se volvieron a quejar conmigo, ¿cierto? Entonces, requisito para presentar la sustentación de la tesis. Les voy a preguntar, ¿cuándo son las sustentaciones? ¿Ya saben? ¿No les han dicho? Nos dijeron que después de vacaciones teníamos que, digamos, el propio que esperábamos dos meses y ya teníamos que hacer una sustentación. No, la sustentación, perdón, de las personas que quedaron en plan de mejoramiento. ¿Cuándo es? No, eso sí nos ve. ¿El 22? Bueno, venga, les digo, el día de la sustentación va a ser el día martes, que es el 22, el martes. El martes van a sustentar ustedes todas las asignaturas. Este día, si ustedes no ingresan a la sustentación, a María Paula, ¿cuánto se le pone al estudiante? Usted es la profesora de matemáticas. Si su compañerito Arley no entró, su merced, ¿cuánto le va a poner en la sustentación ese día? Pensaba porque me hizo nada. ¿Cuánto le pones? Uno. ¿Uno? Entonces, ¿cuándo? Ese día no se puede ni la luz, ni el internet. Porque no quiero que después de vacaciones digan, ay, rectora, es que imagínese que no, ese día no hubo internet, no hubo luz. ¿Preciso ese día? O me dicen, no, rectora, imagínese, que es que mi abuelita me quitó el esfero y no pude escribir. Porque es que ahora le echan la culpa hasta la abuelita. Que es que la abuelita dice que les quita los esferos y no los deja escribir. Entonces, vamos a ser claros. Ustedes, esos muchachos que ya van para la básica secundaria, yo quiero que ese nivel académico que tienen tan bueno, ustedes no me lo vayan a dejar por allá en noveno. Quiero que me lo demuestren en décimo, quiero que me lo demuestren en once. Y esos tres estudiantes que vienen como tortuguitas, yo ya no quiero que sean tortuguitas, nos vamos a convertir en una jirafa, seamos más veloces. Porque no nos podemos quedar como tortugas. Tenemos que seguir avanzando y seguir creciendo en esa parte académica, porque este curso es muy participativo. Entonces, si el tres, si el martes no entra, después de mitad de año no vamos a hacer ningún, no queremos escuchar ningún reclamo. ¿Sí? Porque todo se les está dando. En este momento ustedes deben saber muy bien quiénes tienen que nivelar. Y si no lo tienen claro, me escriben a mí por el interno, me dicen, rectora María, imagínense que yo no sé si yo tengo que nivelar. Ay, ¿cómo es así que usted no sabe? Si eso ya se dijo. Ese es el requisito. Bueno, por otro lado, hoy vamos a hacer una actividad muy bonita que es la actividad de la celebración del día del padre y de la madre. Hay que homenajearlos a ellos, ¿cierto? Porque a veces nosotros cuando ya estamos grandes nosotros decimos que nuestros papitos y nuestras mamitas son canzones y son fastidiositos. Ay, pero es que son más canzones mis papás que porque me pongo a hablar por celular y no hago la tarea me regañan. ¿Sí? Ay, es que mi papito y mi mamita ya están viejitos. Imagínense, les cuento la realidad. Mira, yo tengo dos hijas. Ustedes ya saben, una de 17 y una de 11 años. Y como ellos dicen que están en la adolescencia, en la adolescencia uno no les puede decir nada a los niños porque es que ellos se sienten. Entonces me dicen las niñas, pero mi mamá se ha vuelto como calzona. ¿Será porque ya está viejita? Porque todo le molesta y le fastidia. Entonces les digo, venga, no es que me moleste y me fastidia, sino que ya son señoritas. Lo mínimo es que recojan el reguero, extiendan la camita, se pongan la pijama para dormir, ¿cierto? Ayúden a alzar la losita, cositas que tienen que hacer ya una estudiante, un niño ya grande, ¿cierto? Pero a veces nos dejan toda la carga a nosotros. Entonces eso no quiere decir que la mamita sea canzona ni que el papito sea canzón. Mejor sientan ustedes orgullosos de tener esos padres maravillosos ahí al lado. Y los que solamente viven con las mamás, hombre, sientan más orgullosos, ¿cierto? Porque su mamita es una mujer más valiente, porque está solita y está tratando de sacarlos adelante. Y eso es lo que ustedes tienen que darle a sus papitos. Y por el lado del papá, los que viven únicamente con el papá, hola, si mi papito se da cascarrabia, es mi papá. Y él hace el esfuerzo día a día para que ustedes lo tengan todo, todo, todo. Entonces también hay que apoyarlo. Y los que ya viven con papá y mamita, pues hola, aprovechelos más. Sean obedientes. Apoyen a ellos. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero invitar hoy? Quiero invitarlos a todos ustedes los de noveno para que cuando estemos en esa actividad tan bonita que es el día de la celebración, ustedes nos manden mensajes saludando. Saluden a la rectora también. ¿Por qué no me mandan un saludo? Ese rectora la quiero mucho, le mando una flor. O saluden a todos los profesores. Ahí voy a comprobar si mis muchachos de noveno, décimo y once ingresaron. Y si me hicieron invitar a los papitos porque va a ser una actividad bonita. Como cuando a ustedes les gusta ir por allá y encontrarse en el parque con los muchachos. ¿Cierto? Ay, mis compañeritos los voy a ver. Pues vamos a hacer una actividad así, pero virtual. ¿Listo? Y otra de las invitaciones es que a partir ya de julio, si Dios lo permite, ¿cierto? Vamos a comenzar ya a hacerlo de la alternancia. Para nadie es un secreto que el internet del barro es pésimo. Nosotros ya mandamos derechos de petición al ministerio de las TICS. Ya parece ser que, claro, nos va a colocar 50 megas, pero en fibra óptica para el colegio. Porque es que el internet del colegio es muy regular. Máximo ocho, ocho megas no nos sirve. Entonces nos toca mirar, mirar cómo estamos avanzando. ¿Listo? Pero muchachos, por favor, los invito hoy a las siete de la noche a que estén muy juiciosos, número uno. Y número dos, esos niños que me pasaron el limpio, quiero invitarlos para que el tercer periodo todos sean los mejores. ¿Sí? Que me digan, no, rectora, imagínense, ese noveno me tienen ya. Con estrés, porque todos van súper bien. Uy, qué chévere para mí. Yo sería feliz. Y esos tres estudiantes que tenemos ahí como tortuguitas, me digan, no, vea que eso ya mejoraron. Ya están llegando al básico. Uy, qué chévere, ¿sí? Entonces, y no básico, yo quiero es un alto, un superior. Y ya para financiar, profe Ángela, yo quiero saber cómo le ha ido con este curso, que es un curso muy juicioso, muy organizado, porque yo lo sé que ellos son así. Entonces, mi provee, quiero que me dé unas tres características de este curso. Bueno, ellos son muy proactivos. La mayoría son muy responsables. Y también los considero unos chicos muy pilos, son muy pilos. La verdad, yo estuve muy contenta con este grupo. Trabajan mucho, preguntan. O sea, ya a veces son momentos donde se preguntan cosas, hasta cosas que uno nunca se ha preguntado. Entonces, no, bueno, de pronto no me las sé, pero voy a averiguar porque uno, son cosas que, la verdad, estoy muy contenta, estoy muy contenta. O sea, muy juiciositos. No falta uno que otro que de pronto manda la tarea tarde. Pero, en general, son muy buenos muchachos. La verdad, estoy muy contenta con ellos. Listo, mi profe. Y en cuestiones de tareas, ¿cómo le va con tareas? ¿Su Mercedes maneja de pronto eso de las tareas semana uno, semana dos, que no tengan tantas tareas los muchachos? ¿Cómo me estás manejando eso, profe? Bueno, yo estoy procurando no dejarles tarea. O sea, si la tarea queda es porque es una actividad que no se alcanzó a trabajar en clase. Pues, porque yo sé que ellos también tienen otras actividades. Entonces, lo que estamos procurando es una parte donde yo les explico, trabajamos el tema, y ya entonces ellos empiezan a desarrollar los talleres que yo les dejo. Y la idea es que alcancen a trabajarlos. Ya si les faltó un poquito, entonces yo les dejo un poquito más de plazo para que suban lo que les hizo falta. Pero estamos procurando que todo lo hagamos dentro de la clase. Listo, mi profe. Y la otra preguntita, ¿su Mercedes maneja la semana uno y la semana dos de tareas? Hay una semana uno que no se ponen tareas, todo se hace de la hora asincrónica. Por eso el taller no debe ser ni muy largo ni muy corto, sino que realmente se alcance a trabajar en esa hora. Y la otra hora es cuando su Mercedes sí puede colocar tareas. ¿Eso sí se está manejando así o no, mi profe? Profe, no. Perdón, rectora, no me habían comentado eso. O sea, solamente me comentaron el tema de las clases que procurara no dejarles demasiados trabajos. Eso sí me dijeron. Pero ya que manejara, digamos, una parte desincrónica y no solamente cuando se comentara que se iba a trabajar ese día, sí específicamente. Bueno, venga, yo te cuento, mi profe. Por eso es súper importante, profe, que su Mercedes me saluda, me escriba por el interno. Bueno, rectora, tengo esta inquietud porque es bueno. Sí me entiende, profe, y su Mercedes a veces no me saluda ni me escribe. A mí no mándeme una florecita. Pero le venga, le cuento, mi profe Ángela. Lo que pasa es que nuestros muchachos del colegio se estaban saturando mucho con muchos trabajos y nosotros le hicimos un horario, ¿sí? Y yo soy una que me gusta mostrarle a los muchachos cómo se está trabajando para que ellos también peleen por esos deberes y esos derechos que tienen ellos. No sé si algún estudiante de aquí de este curso me le puede explicar a la profe Ángela cómo en la semana 1 y la semana 2, teniendo en cuenta el horario que se les dio. Ese horario es bueno, profe Ángela, que su Mercedes lo tenga en cuenta ya para el tercer periodo. Es un horario que decimos en la semana 1 sí se deja tarea y en la semana 2 no. ¿Quién me puede explicar de los de noveno, muchachos? Yo. Listo, por favor, don Juan Pablo. Profe, pues como ellos hicieron una reunión y nos contaron todo, pues en la semana 1 ellos eligen, uno se da cuenta, sociales, matemáticas y español, que ellos son los únicos que pueden dejar trabajos largos, ¿sí? Y digamos, usted uno está entre las semanas, ¿sí? Entonces en esa semana 1 usted tiene que dar trabajos cortos, pero que se trabajen en la clase. En la semana 2, un ejemplo, a usted le tocó, no sé, biología, química y otra matemática, no sé, dirección de grupo, un ejemplo. Ellos pueden dejar talleres largos, ¿sí? Que podemos ir trabajando con la clase o para tareas. Muy bien, Juan Pablo. Uy, qué chévere, mire, me encanta cuando Juan Pablo habla. Eso ya creció, ya habla como un niño grande. Me saluda un abracito para su mami, ¿oyó? Sí, señora. Entonces tengamos claro eso, ¿sí? Porque es que no quiero que se me saturen, pero sí que se cumpla. Y que la hora sincrónica se trabaje realmente el taller que se deja. Entonces mi profe Ángela, de pronto, pues, pedirle disculpas. De pronto su merced no está enterada de eso. Pero sí, de pronto, escribirle a la profe Eni, que por favor, te mande el horario que ella lo tiene. Que si la semana 1 es cuando su merced deja taller, o en la semana 2 es cuando tiene que trabajar solamente, solamente asincrónicamente, para que nuestros muchachos no se vayan a saturar y me puedan cumplir con todas las actividades. Es que me da la tristeza porque me acuerdo que hay un estudiante de grado noveno y él me decía claramente, rectora, es que el hermano de Nico, ¿por ahí está el hermano de Nico? De 11. Bueno, entonces resulta que él decía que en ocasiones los muchachos tenían tantas tareas y que ellos solamente cumplían, era por una nota, ¿sí? Que vivían tan saturados de las tareas, pero que realmente no estaban aprendiendo. Entonces ellos nos decían, rectora, ¿por qué no hacen que las clases sean más asincrónicas, pero explicando el tema, ¿sí? Y poder hacer, desarrollarlo dentro de la misma clase para que así todo mundo vivamos muy pendiente de esas actividades. Entonces mi profe Ángela, yo le voy a decir a la profe Nico, por favor, te mandes horario para que su merced lo tenga en cuenta después del mes de julio, ¿listo? Y profe, de verdad, la invito a que me escriba así, cualquier pregunta, cualquier curiosidad, escríbame. Yo no soy de las rectoras que me gusta quedarme quieta, sino me gusta indagar, ¿sí? Que no los veo visitando, es porque no es que no me queda, no es que no quiera, sino que realmente uno mantiene en reuniones. Pero este año nos ha ido muy, muy bien. Una reflexión de los muchachos de noveno, cuénteme, una como para finalizar. Teniendo en cuenta el cambio del año pasado a este año, ¿cómo nos ha ido este año, muchachos? Mejor. Muy bien, sí, señora, pígame ya, que no va aprendiendo o avanzando. Listo, listo, vale. Entonces ya saben, yo quiero que sigan siendo los mejores de bachillerato, que de verdad que todos los profesores hablan muy bien de este grupo, entonces quiero que, mejor dicho, no se vayan a bajar la guardia, que finalizando año yo me invento algo para que nos haga bien chévere esa graduación de básica secundaria y que el colegio los premie como debe ser. Y qué tal que vengan todos por nivel académico, pues el premio a todos por nivel académico. ¿Listo? Profe Ángela, muchísimas gracias. Chao, mis chicos. Un abracito. Juiciosos, juiciosos. Dios los bendiga y los espero hoy a las 7 de la noche. ¿A qué horas? A las 7. Y cuando tienen la nivelación, y esos tres estudiantes que tienen que presentar nivelación, ¿cuándo les toca? El martes. El martes, por favor. Si deben 20 trabajos, pues este fin de semana no puedes ni hablar con la novia, ni hablar con el novio, ni ver televisión, ni coger el celular, sino hacer todas las actividades. Y eso ayuda a que se suba el promedio del curso. ¿Vale? Chao, muchachos. Chao, mi profe Ángela. Muy amable. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, los. Chao, los. Chao, los. Chicos, una pregunta. Ustedes también les dijeron que hasta las 12 es la clase, ¿cierto? Sí, sí. Sí, sí. Ah, bueno, listo. Bueno, chao, chicos. Entonces, que descansen. No, ya terminé de llamar a Arisa. Ya terminé de llamar a Arisa. Alcancé a llamar al último. Cuando yo conozco a la rectora. Profe, y yo falto yo. Mi interés está fallando. Pero me faltó yo. Y yo también, profe, falto yo. Yo, profe. Se pueden ir desconectando. Miremos con los que no les alcanzó a quedar ahí la... Que creo que les toca... Que me imagino que porque llegaron tarde. ¿Listo? Entonces, Arisa llegó. Chao, comparto. Voy a llamar los que tú vas con la X, ¿listo? Más bien, para que no hagamos desorden. ¿Aarisa llegó? Sí, señora. Listo. Entonces, llegaste tarde, pero llegaste. Arbey. Sí, señora. Listo. ¿Campo llegó? No, ¿cierto? Sí, creo que no. Estoy mirando acá esto. ¿Saray? ¿Tampoco? Dana Chacón. Sí, señora. Listo. ¿Ingrid Cristiano llegó? No. Gerardo Piqueredo. Presente, profe. Muchos llegaron tarde. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Diego Galvis? No, no llegó Diego. Laura González. Sí, señora. Listo, Laura. Joyner Herrera. Sí, listo. Ya te vi que escribiste. Sí, señora. ¿Lisby Martínez llegó? Sí, señora. Sí, señora. Perdón, el internet estaba malo. Listo. Tocan ponerles la T porque, imagínense, así no fue mi culpa. Daniela Pardo. No llegó. ¿No llegó? Verónica Ríos. ¿Tampoco? Laura Zanabria. Presente. Listo. Y hartos llegaron tarde. Michael Tavares. Presente, profe. Chao, profe. Chao. Presente y chao. Valentina Torre Negra. No llegó. Y Alison Vargas. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguien me faltó llamar? ¿Nadie, nadie? Voy a mirar por mensajes. Sí, de casualidad. Alguien había escrito algún mensaje. Profelara González, presente. Dijeron por acá. Hasta luego, profe. Algún día tendremos una clase. Bueno, hasta luego. Chao, que estén muy bien. Yo también tengo clases. Chao, chao. Juiciosos. Descansen. Chao, chao. 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 Gracias. 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 Gracias.